Bueno, mi nombre es Federico Echenique y como loco que soy, toco temas de mi autoría. Este voy a tocar a continuación, se llama Pampa Blues. Se tomaba mucho Bartanes. Esa era la droga de acá de Santa Rosa, de Bartanes. Se tomaba mucho esa droga. Yo conocí la de Cocaína y Monsal, que la conocí bien. No sé qué las ganas de hacer. Pero acá tomaba Bartanes, que es muy peligroso la droga. De quejera alcohol y a cocaína. Puedo vivir mi esquizofrenia día a día muy bien. Estoy muy contento con mi locura. Juan lo conozco desde muy niño. Desde adolescente lo conozco a Juan. Lo conozco hace 30 años. Creo que es un loco que sobrevivió muy bien a su locura. La verdad que hay que sacarse el sombrero. Está muy bien, muy estable. No sufre internaciones. Se las arregla solo. Se las aguanta solo. Le gustan mucho a las mujeres. Es un apasionado de las mujeres. Y bueno, ahí va. Vive la vida. Libre. Si no, es libre. Un loco. Un loco libre. Un loco libre. Listo. Similitud de Valeo. Similitud de Valeo. Ya están aquí. Bien, bien. Vamos a ver. Ya están aquí. Similitud de Valeo. Ya están aquí. Ven en transportación en 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya están. Ya están aquí. No es una locura distinta a nosotros. Claro. No es la misma locura. Claro. O sea, los dos somos esquizofrénicos, ¿viste? Claro.